La ley, ahora, 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 estremecerán tus sentidos con más poder. La ley, la ley, la ley, de este ver, súbelo DJ. Hola, qué sorpresa verte otra vez, yo hace poco pensaba en ti Eres más linda que ayer, quizás más bonita desde la última vez que te vi Dime, cómo pasa tu vida sin mí, yo sin tu amor ya no puedo vivir Y sé lo que se puede hacer, intentar ser feliz, pero no conseguir Es tan difícil llamarte mi amiga, si hace un tiempo yo te dije amor Es tan difícil besarte en el rostro, si aún guardo en mi boca tu sabor Y verte así, despisa por la calle, qué triste imaginarte en otros brazos Verte vestida yo, que ya te vi desnuda, yo no te quiero amiga, te quiero amante Epa, esto es la ley No puedo negar aunque quiero, que un día fui tuyo Instantes felices no dejo que el tiempo destruya No puedo alejarme de ti, y tampoco lo intento Haré de ese día en mi vida un eterno momento Ahora eres parte de mí, y de mi corta historia Tu tierna manera de amar, ya la sé de memoria Está bien guardada en mi mente y en mi cuerpo entero Y sabes que aún no te digo que yo puedo y quiero Quiero el beber tu veneno, embriagarme de suerte Quiero el momento de amarte, acercarme a la muerte Quiero entre sábanas blancas, hacerte el amor y suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Quedo vacío en cada entrega tuya Mezclando Siempre te frenas en nuestro sexo abierto Junior Super Que no liberas tus ansias, ni eliminas el pudor Desperdicio el deseo con tu pecado muerto No quieres luces, te hago el amor a oscura Quiero tenerte y que siempre Vidas más de mí, más de mí, más de mí Que me arrastres a tu alcoba Y con furia de villana Más importe de señora Me hagas el amor Quiero sentirte sin tabú Que tus manos Arañen mi espalda Y tus labios Sonrojen mi cuello al pesar Con tu vientre Sacudas mis ansias Por llegar Quiero sentirte sin tabú Tener sexo Solo por instinto Liberando así Hoy nuestro adentro animal Desechan dos patrones de amor Gabriel Plaza de Jaraudio Presente ante ustedes La ley De ensamblada a la perfección Suéltala Deja que caiga la noche Deja que se oculte el sol Yo quiero encarar en tu mal Tu amor En forma de una canción No me cierres hoy la puerta Anda déjala abierta Que yo quiero encarar Que amargaremos Vientre con vientre Y en un segundo Te haremos tres Alma de mi alma Es solo mío En un minuto Tú escucharás Yo te amo Tú eres mi vida Mi gran amor Yo te amo Amanecí contigo por primera vez La ley Tú duermes Tú duermes Yo te miro No lo puedo creer Que se pueda amar En la forma Que te amé Junior Super Estamos en la cama Después de hacerte el amor Mi cuerpo Ya es tu cuerpo Mi piel Tu piel Me entregaste tu inocencia Por primera vez Amanecí contigo Tómame de la mano Deja volar tus sueños Qué corazón matado Y amanecí contigo Somos enamorados Entran en otro mundo Besándose en los labios Aquí está La ley Súbalo, súbalo, súbalo Vueltas y vueltas Sigo a mí Te juro que no quisiera Llámalo poca fantasía Llámalo costumbre Pienso siempre en ella La ley Dice que no me quiere más Si quiere fotografía Yo no le creo No es verdad Colgará el teléfono Si la llamo un día Yo sin ti ¿Quién sabe que vida Llevaría? Oh, yo sin ti Dejaría todo para ir A buscar soluciones Donde no las hay A probar más emociones Quiero decir ¿Por qué? Yo sin ti Viviría en la soledad Oh, yo sin ti Abriría un gran pasillo en la ciudad Parece fácil olvidar Pero no es así Oh, tendré que arreglarme la sin ti Juan Martínez Esto es La ley De Perú Voy a besar tu boca Voy a morder tus labios Saborearé tu aliento Y después al acostarnos Recorreré tu cuerpo Deslizando mis manos Por toda esa figura Que me tiene asombrado Voy a besar tu boca Voy a besar tu boca Voy a morder tus labios Saborearé tu aliento Y después al acostarnos Recorreré tu cuerpo Deslizando mis manos Por toda esa figura Que me tiene asombrado Eres tan linda Eres hermosa Eres cual rosa De las flores envidia Y eres mi meña Hoy en mi vida Es el lucero Que alumbrará mis días Mezclando Junior Super El original En los mixers Víctor David de Venezuela Para todas las nenas Para todas las nenas Suena La ley Y cuida del dulce Ven 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 Desnúdate mujer Ven Que aquí en la cama Se quita la sed Ven Que tu piel necesita mi piel Ven Voy a hacerte el amor Ven Acuéstate mujer Ven 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 No digas nada Solo siente el calor Ven Que el deseo Hablará por los dos Ven Voy a hacerte el amor Como nadie Como nadie Jamás te lo enseñó Como nadie Contigo lo vivió Como nadie Tu cuerpo estremeció Como nadie Sabrás lo que es amor Porque nadie Así te enamoró Porque nadie Con fuego te abrazó Porque nadie Sintió Sintió tu corazón Porque nadie Así te hará el amor Ven La ley Ven Acuéstate mujer Ven No digas nada Solo siente el calor Ven Que el deseo Hablará por los dos Ven Voy a hacerte el amor Voy a hacerte el amor Como nadie Jamás te lo enseñó Como nadie Contigo lo vivió Como nadie Tu cuerpo estremeció Como nadie Sabrás lo que es amor Porque nadie Así te enamoró Porque nadie Con fuego te abrazó Porque nadie Sintió tu corazón Porque nadie Porque nadie Así te hará el amor La ley De fe Nadie como tú Siente mi mirada Y abrierte mis ganas Cuanto te deseo Nadie como tú Sabe provocarme Sabe acariciarme Cuanto te deseo Pero estás tan lejos Y yo estoy tan solo Y yo estoy tan solo Y mi carne es débil Mi fuerza es tan débil Que lo olvido todo Nadie como tú Nadie como tú Sueña entre mis brazos Muere despacio Al sentir mis manos Nadie como tú Desnuda mi cama Desnuda mi cama Desnuda mi cama Se entrega y me ama Cuando nos amamos Pero estás tan lejos Y mi fuerza Y mi fuerza es poca Y el deseo No me llama La noche me llama La noche me llama Sí, pero estás tan lejos Y yo estoy tan solo Y yo estoy tan solo Su fuerza es tan lejos Y yo estoy tan lejos La noche me llama La noche está fría Y tu cuerpo tibio Es la hora De amarnos con todo Segundo a segundo Apaga la tele La noche me llama Y abrázame fuerte Sé lo que quieres Y sé lo que quiero Es la hora De amarnos con todo Segundo a segundo La ley Es tarde en la noche El amor Está en su punto Tú me miras Sonrojada Y acaricias Mis cabellos Tú La señora decente Yo El ladrón De cariño Tú Tú Que me robas La calma Y él Que te esperan Casar Tú Amante Amiga Tú Y cómo le dirás A él A él Que tú Me fuiste Infiel A él A él Tú La muñeca preciosa Yo El ladrón De cariño Tú Tú Que me Tú le fuiste infiel a él, a él La ley sonando en todas partes Mezclando Junior Super, el original Tú, cada vez que te he visto llegar Al ver que no me ibas a quedar Decidito dije nunca más Más, nuevamente estúpido probé De ese dulce amargo cuando sé Lo que siento cuando tú te vas En tu mano está mi corazón Lo dejas caer sin compasión Miras con desprecio tanto amor Y creo que en bastante soporte Acabé esta locura de una vez No vuelvas nunca más aquí Una vez más aquí Curando las heridas de este amor Me quedaré aquí Llorando nuevamente este dolor Ahora tengo que aprender Lo que es vivir Si no estás La ley Apaga ya la luz Y déjate fumar Te vas a desvelar Con tu nerviosidad Tu vez primera Ha llegado en esta noche Y debes enfrentar la realidad Quería ser mujer Lo vas a conseguir Te voy a prometer Que no basta sufrir Ven a mis brazos Y de nada te avergüences Sé mujer esta noche Decídete ya Entre las cosas del amor Esto es lo más trascendental Es conclusión de esta pasión Que ahora me abraza Y ya mañana vas a ver Que no hay pecado en el placer Que es necesario ser mujer Cuando te amas Tú Apareces cuando quieres La ley La vertibilidad Aunque es que me desesperes Reconozco Que es verdad Nada tienes de especial Ni siquiera eres sensual Pero bajo tu vestido Hay un volcán Pero no Tú no juegas conmigo Esa fuente ya tomé Me disculpas Perdóname Tú me equivocaste otra vez Por favor Por favor Que no dije tan solo una vez Necesito una mujer No una máquina de placer Tú te equivocaste otra vez Tú Tan segura De ti misma Nunca tocas para entrar No te importa A quién lastimas Eres tan artificial Eres tan artificial Como un trozo de metal Peligrosa y tan letal Una vez que estás adentro Eres mortal Eres mortal Necesito una mujer No una máquina de placer Una mujer que me quiera Que me sepa comprender Necesito una mujer Necesito una mujer No una máquina de placer Amable Cariñosa Cuanto me quiera tener Necesito una mujer No una máquina de placer Hacer lo que quieres Siempre a tu manera No te puedo comprender No te puedo comprender Necesito una mujer No una máquina de placer Amable Necesito Que me ames